Luego de dos décadas y media cuidando adultos mayores, un grupo de geriatras se dedica a entrenar a quienes lo harán después de ellas, gente cuidando gente. Estas personas han dedicado su vida a cuidar a otros, en especial a los adultos mayores. Su labor cada día exige más, por eso la empresa privada organiza eventos para que se capaciten. En el marco de la Semana del Adulto Mayor se llevó a cabo un seminario que contó con invitados internacionales donde les dieron nuevas herramientas para que su labor se lleve a cabo de una manera más efectiva. Se le está dando herramientas al cuidador para solventar mejor el día a día, para cuidar mejor y para que ellos mismos tengan mejor forma. Y también tengan una satisfacción personal distinta, una motivación diferente para que le dé sentido al trabajo. Como Nelsi, que lleva 26 años cuidando a los de la tercera edad, agradece estos talleres donde se actualiza con su trabajo para divertir y proteger a los que dependen de su cuidado. El hecho de que usted haga reír, sonreír a un adulto mayor, le haga sentir feliz el momento, cada instante, es maravilloso. Los especialistas en geriatría esperan que se sigan haciendo estos talleres, pero también que el gobierno implemente en su sistema de salud sistema de cuidado para proteger a las personas de la tercera edad con personal capacitado para atender sus necesidades. ¡Gracias!